Damas y caballeros vamos a dar a conocer otro tremendo golazo, tremendo exitazo 2021, te sigo amando, para ti con mucho cariño Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me demostró, que te sigo amando Este es mi suerte Rico Este tremendo golazo, ¿quién lo dice? Vos vuélvete Yoyata, que eres quienes somos Los, los soneritos, la nueva rea Pero ahora, yo quiero que todo el mundo lo diga ¿Con quién baila si pasa? Escuchalo Ya llegó la reina que se mueve, ya llegó la reina que se mueve Los, los soneritos, la nueva rea ¡Vamos a ganar la reina! Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me demostró, que te sigo amando Esa es mi suerte Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me demostró, que te sigo amando Esa es mi suerte Esa es mi suerte Esa es mi suerte Ha pasado los años, te sigo esperando Te dejo la puerta entreabierta Ha pasado los años, te sigo esperando Te dejo la puerta mal cerrada Ya llegó la reina que se mueve, ya llegó la reina que se mueve Los, los soneritos, la nueva reina ¡Vamos a ganar la reina! Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me demostró, que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo El tiempo me demostró, que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando Te dejo la puerta entreabierta Han pasado los años, te sigo esperando Te dejo la puerta mal cerrada ¡Eso! Vamos a bailar y gozar Con la cadencia musical para Chilena Os muertos que yo voy acá Los soneritos Y la palma está arriba ¡Eso! Y la chela está arriba ¡Eso! Y la palma está arriba ¡Eso! Vamos a bailar y gozar ¡Eso! 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 ¡Eso!